Porque nunca he dejado de recordar tus manos Tus palabras, tu mirada y tu bello rostro He vivido condenado a la melancolía Por tu ausencia vida mía No te olvido y por eso vives en mis sueños Tú me guías, tú me cuidas y te lo agradezco Como quisiera que vivieras Están lloviendo lágrimas Mis ojos las derramarán Porque nunca llevé una flor Hasta donde descansas tú Están lloviendo lágrimas Mis ojos las derramarán Sabes por qué nunca volví ¿Por qué me duele verte ahí? Están lloviendo lágrimas, mamá He llorado y la lluvia mis lágrimas confunden Es por eso que parece que está lloviendo llanto Yo quisiera que supieras lo mucho que te extraño De cuánto es que me haces falta Están lloviendo lágrimas Están lloviendo lágrimas Mis ojos las derramarán Porque nunca llevé una flor Hasta donde descansas tú Están lloviendo lágrimas Están lloviendo lágrimas Mis ojos las derramarán Sabes por qué nunca volví ¿Por qué me duele verte ahí? Sabes por qué nunca volví ¿Por qué me duele verte ahí? Cuando tú te fuiste Te llevaste Mi corazón, mi amor Siempre estaré aquí Pero sé Que tú nunca Volverás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!